¡Palermo! ¡Biatri! ¡Gol! Boca 1, Olimpo 0, el golazo lo marca Lucas Biatri. La jugada asociada de Boca, Palermo de pivot, dándole la pelota, el remate brutal de Lucas Biatri. Boca se estaba afirmando. El número 27 lo festeja con la gente de Boca aquí en Bahía Blanca. Muy bien el pochilito. Calván, Calván, espera en el área del norte. ¡Como! Esas indecisiones en el fondo de Boca. Vean ustedes cómo viene el centro complicado, peligroso. Apenas toca el jugador de Olimpo, Cobo. Nadie lo acompaña. Aparece desde atrás. Sorprende al fondo de Boca. Y establece el empate cuando Boca intentaba afirmarse. La presión de Boca en la salida tarda mucho. El jugador de Olimpo rebota y Palermo de derecha. Un remate muy fuerte. Vence la resistencia de Tombolini. Una alegría para Boca en la noche del domingo. Un gol muy importante. El 29 de septiembre. ¡Palermo, Palermo, Palermo, Palermo! ¡Isaurralde! Palermo recibe la pelota pasada. La domina. Con la zurda mete el centro perfecto. El cabezazo de Isaurralde cómodo. Y un resultado muy importante para Boca. Está ganando 3 a 1. Y en el segundo tiempo ha hecho un trabajo bastante sólido. ¡Cuidita pila! ¡Was丠. ¡Vamos. Gracias.